El aumento de las precipitaciones puede traer riesgos climáticos para Bogotá como caídas de árboles, remoción en masa, inundaciones, encharcamientos y avenidas torrenciales. Desde la Alcaldía Mayor de Bogotá, articulamos esfuerzos con las diferentes entidades para identificar los riesgos, prevenirlos, mitigarlos y en caso de ocurrir, atender las emergencias de manera oportuna y efectiva. Revisa constantemente las predicciones meteorológicas y los posibles riesgos de acuerdo con tu lugar de residencia. Atiende estas recomendaciones. No arrojar basuras en fuentes hídricas o áreas protegidas. No disponer residuos de construcción o demolición en ríos, quebradas o áreas verdes. Realizar limpieza de tejados y canales para evitar taponamientos. No desviar ni taponar caños o desagües. Al momento de presentarse fuertes lluvias, evitar estar en zonas de ladera, debajo de árboles o cerca de quebradas o ríos. Identificar árboles en riesgo y reportarlos a la línea 123. El cambio climático es una realidad. Prepararnos para mitigar sus efectos es un trabajo de todos. Bogotá. Mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.